¿Por qué una persona puede estar viviendo situaciones en donde siempre se viven demandas de divorcio, demandas de concubinato en distintas etapas de su vida? Aunque quiera tener una vida estable Miren, como les dije en el video anterior, que de hecho acabo de grabar y voy a subir, pero debe estar antes de este Todo se basa en la relación con nuestros padres Evidentemente nuestros padres nos marcan de por vida Si por ejemplo un papá es abusador, es muy probable que yo encuentre personas abusadoras como lo dije en el otro video Pero no solo eso, que yo magnifique los abusos Por ejemplo, voy a encontrar personas que abusen, pero aparte yo no voy a vivir con demasiada intensidad Porque una persona que no resuene con un abuso va a agarrar a la persona abusadora e inmediatamente se va a dar la vuelta y se va Pero la persona que resuena con esta información se va a quedar ahí enganchada Es como dicen, no te enganches, pues se va a quedar enganchada y va a querer resolver eso Bien, te comento, en el caso de personas, por ejemplo yo he visto muchas familias que los hijos, todos y nietos están divorciados O se han divorciado, pero sobre todo las mujeres, ¿no? En este caso, pregunta ella Como mujer, porque es una mujer Hay que buscar por qué se tiene Debe de haber por ahí un esposo no muy bueno Ya por no decir que malo Pero si pasa cosas en el árbol con hombres que han abusado Que se han pasado de listos, por llamarlo de alguna manera Entonces la persona va a buscar personas que se pasen de listos O sea, evidentemente debe haber en el árbol un marido abusador Y un mal marido, ¿no? Que se ha pasado de lanza Y por eso es que siempre se acaba resonando con estas personas abusadoras O que te quieren haber demandas y quitarte cosas Hay que buscar una historia similar en el árbol Y muy probablemente eres doble de esa persona Porque cuando somos dobles Estamos como de alguna manera Estamos repitiendo la vida de ese ancestro Y los ciclos biológicos memorizados Entonces es bien importante Ver quién es el ancestro Reconocerlo, saber cómo vivió Y tomar cartas en el asunto en tu vida Realmente no se tiene que hacer gran cosa más que identificarlo Conocer su historia Y tratar de darle la vuelta Nuestros pensamientos obsesivos a veces de lo que no queremos Nos llevan a vivir eso que no queremos Entonces revisas y tú siempre estás en la mente diciendo Es que yo no quiero casarme y tener un problema con el que me case Y seguramente eso está pasando Y seguramente estás casándote con una persona que te va a generar problemas Pero ese miedo inconsciente de que no quieres casarte con alguien que te genere problemas Es por la memoria que ya hay en el árbol de una persona que causó muchos problemas Pero tienes que dejar de tener miedo Enfrentarte a situaciones y a personas así Porque lo único que estás haciendo es Jalando esas personas Para validar tu creencia de que los hombres son abusivos Y que los hombres no valen la pena Entonces te pido Que de alguna manera sueltes cualquier creencia Que tengas de los hombres Y empieces a relacionarte libremente Sin miedo con todos los hombres Que se acerquen a tu vida Y no estoy diciendo con esto que seas novio de todos O que te cases con todos O que tengas relaciones íntimas con todos Simplemente estoy diciendo que te relaciones con todos sin miedo Muy probablemente cuando exista este cambio en tu cabeza En esta creencia de que los hombres son abusivos Vas a dejar de relacionarte con esas personas Y evidentemente si abres tu carpeta O tener 10 relaciones abiertas Ojo, no estoy invitándote a que tengas relaciones íntimas con todos Estoy invitando a que tengas relaciones amorosas con todos Que te abras a vivenciar el amor con todas las relaciones que se te acercan a tu alrededor A vivenciar el amor Hablando amor incondicional Donde no se pide nada a cambio Ni se tiene miedo a nada Cuando empieces a vivirlo así Vas a empezar a encontrar personas perfectas en tu vida Te lo puedo garantizar Te mando un abrazo Con amor y sin apego al resultado Mi nombre es Fernando Sánchez Soy biodesprogramador de los síntomas y las dolencias Y nos vemos en la siguiente cápsula No hay vívido No hay vívido No hay vívido